Hola Scorpio, bienvenidos al canal y antes que nada simplemente quería desearles unas muy felices fiestas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su compañía acá en el canal. Les deseo de verdad lo mejor a quienes tenemos la chance y a quienes no de pasarla con alguien o no. Recuerden que nosotros siempre, igual de todas formas, nunca estamos solos. Siempre estamos con nuestros guías. Ustedes siempre pueden encontrar mucha energía con bastante vibración positiva, digamos, aquí en el canal para en el momento en el que ustedes desean. Así que Scorpio, Scorpio, ustedes están siendo bendecidos esta semana. La carta de manifestación, la ley de la atracción, los pensamientos se vuelven cosas. Muchos de ustedes pueden estar literalmente usando la ley de la atracción, manifestando, tratando de crear que alguien llegue a nuestra vida. Recuerden, esta carta, por más que se vean puros corazones de Scorpio, no solamente va a ser una lectura romántica. Esta carta tiene también sobre situaciones de abundancia, de trabajo, de dinero, etcétera, para que lo puedan tener presente también. En la base del momento se está quedando la carta del éxito, que dice es tu tiempo de brillar. El éxito llega de lo que tú has puesto tu corazón, en lo que tú hayas puesto tu corazón. Así que Scorpio, si es que ha habido algún tipo de esfuerzo para poder lograr algo, sus guías les van a entregar algún tipo de reconocimiento. Y esto dice, admiración por tu trabajo duro está llegando. Literalmente, ustedes están atrayendo lo mejor de lo mejor, Scorpio. Aquí está la carta que dice, pregúntale a tus ángeles. Busca a la divinidad. Tus ángeles quieren ayudarte, ¿sí? Busquen, más que todo, hace entender el hecho de contáctense con sus guías, ¿no? Si es que tienen una chance de meditar o de rezar o de simplemente de conversar con ellos, Scorpio. Ellos están ahí, pacientes, esperando por ustedes para que ustedes se contacten con ellos, para así poderlos ayudar a manifestar todas estas situaciones que ustedes quisieran ya tener en sus vidas también, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que, qué es lo que Taron nos quiere decir. Ustedes están atrayendo, literalmente. Como dice la carta de manifestación, los pensamientos se vuelven cosas. Para muchos, están manifestando algún tipo de comunicación, algún tipo de llamada, mensaje. Recuerden que estamos bajo la energía de Mercurio Retrógrado, así que hay que tener un poco de paciencia con estas situaciones porque las comunicaciones no necesariamente están en su mejor momento cuando estamos bajo energía de Mercurio Retrógrado, ¿sí? Pero llega algo, algo para quedarse, Scorpio. La carta de las de copas, un comienzo en una situación romántica que les va a traer finalmente felicidad, ¿sí? En la base se queda la carta de la reina de copas y aquí ha salido ocho de bastos, cinco de copas, haz de copas y como les había dicho, la reina de copas. Puede que haya de cierta forma alguna melancolía o incluso también el hecho de sentirnos tal vez melancólicos o nostálgicos por algo, por alguien, por algo tal vez que no llegó a ocurrir en nuestra vida, por alguien que quisiéramos tener al lado. Recuerden que estamos con mucha energía de fiestas, así que siempre nos va a atraer mucha melancolía, mucha nostalgia, mucha tristeza incluso también, pero ustedes lo que están manifestando, Scorpio, es una comunicación clara, sincera, honesta con alguien y de verdad déjenme decirles que con esta carta del ocho de bastos estamos abriendo toda la lectura. Literalmente nos habla de comunicación que llega, ¿sí? Sobre todo es una comunicación que puede dejar atrás situaciones dolorosas, pero para muchos recuerden, recuerden por favor, Scorpio, Mercurio Retrógrado es una época en la que incluso personas de nuestro pasado, con las cuales nosotros ya no quisiéramos tener nada ni saber nada, se comunican también, ¿sí? Es posible, es probable, no necesariamente quiere decir que va a pasar, pero es muy posible y puede que traiga, digamos, viejos temores o viejos miedos o recuerdos. Scorpio es momento de ponerle punto final, lo que está llegando, lo que está llegando es muchísimo mejor de lo que se está yendo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo mejor. Por el haz de copas, el haz de copas es una carta que literalmente nos está indicando la oportunidad, la más grande, digamos, oportunidad que se está acercando hacia nosotros, así que una carta más, por favor. Luego está la carta del rey de espadas, aquí está la reina de bastos, rey de espadas, ahí ya nos están hablando de una pareja divina y pueden ser bastante diferentes. Y la carta de el paje de bastos, perdón, el caballero de bastos, el caballero de bastos nos está hablando de una energía. Scorpio, lo que ustedes temen es que esta persona, que ustedes pueden tal vez estar por conocer, una persona que tal vez vaya a ser importante o esta oportunidad que pueda llegar a ser importante, incluso si es una situación laboral, lo que ustedes temen, Scorpio, es que se vuelva algo malo, es que termine de nuevo en nada o que terminen con ustedes decepcionándose. Hay mucha preocupación, ¿no?, de volver a cometer tal vez algún mismo error simplemente por tener el corazón amplio y volver a confiar en una persona. Siento que de verdad ustedes, Scorpio, han abierto su corazón muchas veces, ¿sí? Se han sentido entusiasmados por algo, por lo que está pasando o por lo que va a pasar, mejor dicho, y luego termina algo saliendo no como esperábamos y se crea una decepción. Para muchos, aquí hay alguien que se está preparando mentalmente para dejar a alguien, ¿sí? No necesariamente, Scorpio, siento que son ustedes a los que vayan a dejar, siento que son ustedes los que están batallando para tomar esta decisión, nueve de espadas. Entonces, ustedes se han dado cuenta que algo en sus vidas, puede ser laboral, puede ser romántico, de lo que sea, algo en sus vidas les está trayendo más pena que felicidad. Les está haciendo sentir tristes, deprimidos, hartos, tal vez, en lugar de sentirse de verdad, ¿no?, con alegría, con motivación o tal vez incluso enamorados. Están, Scorpio, por alguna forma están pensando ustedes un poquito más mentalmente que emocionalmente y eso les está ayudando a dejar algo, como dije, que ya no pertenece a la vida de ustedes. Ustedes están por obtener algo grande, algo bonito, algo estable. No hay que perderlo y solamente por dejar nuestras energías con personas que ya no lo merecen, ¿sí? La carta de la luna. Lo que ustedes no ven es que justamente al dejar todo esto atrás, al dejar todo esto que es inestabilidad en nuestra vida, en la vida de ustedes, Scorpio, finalmente ustedes van a dar paso a las celebraciones. La carta del tres de copas. Y miren que acá está la carta del paje, perdón, del caballero de copas. El caballero de copas que nos habla signos de agua, cáncer, Scorpio, Pisces. Acá hay mucha energía de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y siento que no es una energía de fuego, Scorpio, necesariamente sana, ¿sí? Siento que puede ser una persona tal vez un poco manipulativa. Hay alguien de quien ustedes están por, digamos, están por cortar palitos, ¿sí? Están por separarse, están por distanciarse. Pero, Scorpio, son ustedes quienes van a terminar tomando esta decisión y se van a sentir tan bien. De verdad, la carta del tres de copas. Es como decir, ¿no? Ah, me liberé, escribí una bala y creo que ustedes lo van a celebrar con amistades. Se van a sentir mucho más empoderados, Scorpio. La carta del ocho de espadas. Literalmente, si se dan cuenta, esta persona está elevándose entre las espadas. Porque recuerden que el ocho de espadas nos está hablando del tener temores, ¿sí? Recuerden que había salido la carta del nueve de... Perdón, sí, el nueve de espadas también en algún momento. Y la carta del nueve de espadas justamente nos está hablando de un temor con el que ustedes... Valga la redundancia, temen enfrentarse. Un miedo al que ustedes temen enfrentarse nuevamente. O tal vez algún tipo de decepción. O que algo se vuelva a repetir. O que nada haya cambiado, digamos. Miren que en la base, Scorpio, se queda la carta del ocho de copas. Esta es una lectura bastante profunda, sí, bastante emocional. Nos está hablando sobre todo de que ustedes han ganado un conocimiento bastante profundo, Scorpio. Y eso está ayudando a que no solamente se sientan empoderados de decir, bueno, hasta aquí basta. Si es que no me vas a dar lo que yo necesito, entonces yo no tengo temor de decir, allí está la puerta. Y creo, Scorpio, de verdad que muchos de ustedes posiblemente lo hagan. Porque aquí está el ocho de copas. Cuando nosotros dejamos de lado. Cuando nosotros dejamos de entretener energías que no son buenas para nosotros, Scorpio. Y lo bueno no se hace esperar, ¿sí? Llega. Porque el universo se da cuenta que somos capaces de alejarnos conscientemente de lo que ya no es bueno para nosotros. Así que... Muy bien. En la base se queda la carta que dice, mantente optimista. Tus sueños están por volverse realidad. No te rindas justo antes de que los milagros ocurran, Scorpio. Aquí está la carta del autoempleo. Dice, has nacido para ser un... Mejor dicho, empresario, ¿sí? Y tu negocio está rodeado por oportunidades mágicas. Para aquellos que tal vez estén de verdad tratando de poner algún tipo de empresa o un emprendimiento, ¿no? Que quieran empezar ya, yo les recomendaría personalmente que esperen a que Mercurio Retrógrado se termine. Porque se tiende a decir de que al empezar proyectos durante Mercurio Retrógrado no necesariamente tienden a durar mucho, ¿sí? Así que la última carta que sale dice, alquimia. Tienes el toque de midas en estos momentos. Y cualquier proyecto que empieces se volverá realidad. Dos cartas de aquí también. Muy bien. Aquí está el mes de mayo. Podría ser un mes importante para algunos de ustedes. Scorpio, aquí está el mes de enero. Y septiembre también. Me parece que es el mes de cumpleaños, ¿sí? De muchos de ustedes, el mes de septiembre. O tal vez me estoy confundiendo que es octubre, noviembre, ¿cierto? Ahí salió un signo volando. Puede ser tal vez importante para algunos. Me parece que es Pisces. Ok. Signo Pisces. Puede ser importante tal vez para ustedes, Scorpio. Muy bien. Aquí salieron tres signos contando a Pisces, que salió casi volando, ¿sí? Del bol. Así que aquí está Libra y Scorpio. Ustedes también están presentes. ¿Alguien puede hablar más de dos idiomas? Tal vez, ¿sí? Tómenlo si es que en caso les resuene. Aquí está la letra L, la letra J, la letra P, la letra G, la letra K. La letra T, letra B, letra O y la letra A. Tómenlo si es que en caso les resuene, Scorpio. Miren que acá había salido otro signo y no me había dado cuenta. Está el signo de Géminis. Sí, Géminis podría ser importante para algunos. Acá ha salido una sincronicidad. Hay dos lunas, sí, ambas lunas nuevas que nos hablan de comienzos, de inicios, ambas mirando hacia el mismo lado. La luna azul tiene como estrellitas dentro que nos habla de deseos que se vuelve realidad. Algunos podrían trabajar de noche también, pero Scorpio, esto es el comienzo del cambio. Recuerden que la luna nos habla de revelaciones que eventualmente se nos hacen. Y aquí también hay un hada que nos habla más que todo del contacto con la divinidad. Ustedes están siendo protegidos, Scorpio, de fuerzas que pueden estar más allá de su control. Y finalmente este dije que, bueno, no se nota muy bien porque está un poco antiguo, pero dice sueños. El soñar, el imaginarnos, el atraer. Recuerden que la mente atrae las cosas, como muy bien dice la ley de la atracción. Así que, Scorpio, nuevamente que la pasen muy bonito. Felices fiestas a cada uno de ustedes. Y si es que el mensaje ha resonado, los invito, como siempre, por favor, a que le den me gusta al video. No se olviden también de suscribirse al canal y si ya están suscritos, muchísimas gracias, Scorpio. Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, únicamente, como ya saben, por mi página web, emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo, ¿sí? Scorpio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño, por toda su confianza durante todo este año. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.